No, 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 no. Solo dime si estoy, voy, otro día igual, o si vas a abandonar esa espiral. El tiempo que estoy, voy, de acuerdo a pensar, porque todo lo que importa es respirar. Y como el aire me voy, voy, lejos del dolor, vuelo por el cielo solo y sin motor Sé bien lo que soy, voy, no tengo otra opción, yo le hablo directo al corazón Yo no sé ni por qué empecé, encontré una melodía, desahogué mi rabia y lo grabé Nunca pensé en qué pasará, mi cabeza lucha por sobrevivir y no descansará Me lancé y me dejé llevar, he nadado en aguas claras y con piedras me volví a chocar De mil formas lo puedes ver, pero mirando de lejos sé que no lo vas a comprender Yo era otro chico sin futuro, casi sin regalo en la vida porque no había un punto duro Y vi por tantos vecindarios, en la música encontré el recubrio que no me dio ningún barrio Por hacerlo diferente, por llegar a gente y trabajar como un demente Por sacar la rabia y el amor, nadando contra la corriente me ves Y lo que ya grave quedará siempre es hoy Lo que he pasado me hace ser como soy Lo que he viajado y aún no sé a dónde voy Y se me pasan los días Y yo solo ando pensando en que siempre que veis Que pasa una oportunidad y no cogeis Y que el trabajo nadie hace por la feis Y siempre pasa lo mismo Y cuando creen que el futuro es presente Es el hoy, hoy, otro día y mal O si vas a abandonar esa espiral El tiempo que estoy, hoy, de acuerdo a pensar Porque todo lo que importa es respirar Y como el aire me voy, voy, lejos del dolor Vuelo por el cielo solo y sin motor Sé bien lo que soy, hoy, no tengo otra opción Yo le hablo directo al corazón Nunca dejaré de ser un niño Hablo con Dios, vengo del simio Cumpliré con crecer mi designio Plantándole mis huevos a la quimio Se sacó un cúter de la manga y lo escribió Y me pinchó, primo, apuñalo a este genio Firmé mi normativa y mi convenio Y pasé a la nueva liga, juego en senior Miro la vida de otro modo Si lo grabamos juntos, codo a codo Vale, lo hago, si no, no colaboro Sobrevivo contando mis miserias Y lo corto que es el paso de algo trágico a comedia Y lo hago mirando un son y esperia La mente sobre la materia Si tía yo no entono melodías Pero escribo cosas serias Tocar fibra es lo que impera hoy día Después de colabos y ferias Swan, el primer tema que hacemos a media Sin prejuicio al escribir Con el lema más valiente Sin miedo a vivir Así que quien le convenciera es de esa cara, de esa cascara La vida emite fracturas más caras, ya se rascará Nadie es más que nadie y algo es algo que es mejor que nada La misma mirada con los palos, algo más que más Hoy, hoy, otro día igual O si vas a abandonar esa espiral El tiempo que estoy, hoy Dejo de pensar Porque todo lo que importa es respirar Y como el aire me voy Hoy, lejos del dolor Vuelo por el cielo solo y sin motor Sé bien lo que soy Hoy, no tengo otra opción Yo le hablo directo al corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.